Un saludo para las autoridades que nos han dado la bienvenida, los alcaldes distritales de la provincia de Quiticanchi, agradecerle toda la muestra de cariño, aquí me siento yo halagado y condecorado con tres ponchos de cada uno de sus distritos y realmente el cariño que uno siente nos compromete para seguir trabajando por el desarrollo de la provincia, de la región del Cusco. Solamente es muy corto para decirle que venimos coordinando estrechamente con el gobernador regional, con los alcaldes provinciales para poder sumar esfuerzo para atender los grandes problemas que tiene la región del Cusco. Una región que es demasiado rica en todo el potencial que tiene, pero que sin embargo todavía tiene mucha gente en situación de pobreza. El trabajo de todos va a lograr cambiar esta situación. Yo he escuchado en lo que he venido y con la población, no sé por qué nos hemos puesto tan lejos de la población, deberíamos estar cerca del pueblo, como siempre hemos estado, dos pedidos para aquí, para la provincia de Quiticanchi. Uno es que el sistema de atención de salud no es bueno, que hay un centro de salud que no tiene la cantidad de médicos suficientes y que la atención de la población requiere implementar y reforzar la salud. Eso inmediatamente lo vamos a coordinar con el gobernador, la ministra de salud está aquí en Cusco, en una reunión que tenemos con los alcaldes, e inmediatamente vamos a llevar esa solicitud para mejorar eso de inmediato, mientras que juntos diseñamos y construimos un hospital para Quiticanchi. Y el otro tema que yo he escuchado es, más de un poblador, un señor, una señora, me pide que no privatice el agua. Y parece que hay una mala información, porque este gobierno no va a privatizar el agua. Tengan ustedes esa seguridad. Cualquier duda, cualquier confusión que haya, estamos dispuestos para conversar y aclarar. Pero el agua es vida, el agua es desarrollo, el agua es la base del progreso de toda actividad humana. En consecuencia, no vamos a privatizarla. Muy por el contrario, tenemos que ponerla a disposición de las actividades productivas del ser humano. El agua tenemos que poner a disposición de la agricultura, tenemos que poner a disposición del uso doméstico para evitar las enfermedades. Así que tenemos que trabajar el agua para darle valor para el ser humano, para su productividad. Y no hay ninguna intención de este gobierno de privatizar el agua. Así que eso quede absolutamente claro, cualquier duda que se pueda haber tenido al respecto. Por último, decirles que tenemos que encontrar la solución óptima y adecuada para que el Cusco sea la primera región que se beneficie del gas de camisea. No es posible que el gas, este recurso natural que está ayudando a todos los peruanos, no ayuden a los cusqueños. Y en consecuencia, si bien hay un gran proyecto del gasoducto sur peruano para que nuestro gas de camisea sea de utilidad para Cusco, para Arequipa, para Puno, para Moqueo, para Tana, hay que seguir con ese proyecto. Pero mientras que eso se dé, tenemos que buscar otra solución a más corto plazo, específicamente para el Cusco, y vamos de igual forma a trabajar con las autoridades regionales, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Energía y Minas, para encontrar la salida y ver una solución para que sea en el corto a mediano plazo esta solución. En consecuencia, tenemos que trabajar en función de la salud, en función del agua, en función de la energía producida por el gas de camisea, que es nuestro compromiso con las autoridades regionales y locales y principalmente nuestro compromiso con la población del Cusco. Así que estamos aquí y por eso hemos venido, para trabajar con ustedes y para una muestra del esfuerzo que estamos haciendo para entregarles ya en operatividad este hermoso puente que puede, que es parte de un sistema de 12 puentes que estamos construyendo en este eje vial que va desde Cusco hasta Cicuania. Es un eje vial que requería reemplazar puentes antiguos que ya cumplieron su vida útil por puentes nuevos con nuevos diseños que sean resistentes. Para que no ocurra lo que hemos visto, el puente aquí, unos cuantos metros aguas arriba, que es un puente que ante la naturaleza a veces falla. Queremos infraestructura bien hecha, trabajada de manera técnica, con los mejores conceptos de ingeniería para que las obras duren. Pero lo más importante para que se hagan las obras, no solamente está en el diseño, en el expediente, lo más importante para hacer los proyectos es que se hagan sin corrupción. Eso es lo que ha hecho daño en Perú, la corrupción ha hecho que los proyectos se pierdan. En la corrupción se ha ido el presupuesto de los puentes, de las carreteras, de los colegios, de los hospitales. Un país tan rico, con tanta capacidad, no es posible que tenga tantas necesidades. Estamos trabajando y con la lucha frontal contra la corrupción que estamos haciendo como gobierno, que le pedimos y exigimos para trabajar en la misma línea al gobernador regional, y estamos seguros que va a trabajar así. Y a los alcaldes, juntos, trabajando y luchando contra la corrupción y con el apoyo del pueblo estoy seguro que vamos a derrotar la corrupción y sin impunidad, para que los corruptos paguen todo el peso de la ley, que es lo que pide la población, vasta impunidad. Así que muchas gracias, contento de estar aquí y a su disposición para trabajar forjando el desarrollo de Urcos, de Kispicanchi y de toda la región del Cusco. Muchas gracias.